Bueno, voy a contestarte a ti, Isaías, para explicarte por qué no estás comprendiendo lo que está ocurriendo en tu vida. Vos tenías una relación con otro hombre. Este hombre te dejó hace mes, mes y medio. Vos acudiste a una mujer que trabaja con San Simón y le hiciste que le fumen 13 puros. Después le hiciste que le fumaran 21 puros. Por supuesto que esto ha costado buen dinero. La bruja te decía que él iba a volver contigo para tener contacto sexual. No ocurrió nada de eso. Bueno, seguías ahí sin entender el mensaje del universo para ti. Fuiste a buscar otra bruja que trabaja con el culto de la Santa Muerte. En Centroamérica, no en Estados Unidos. La bruja te armó un muñeco vudú. Ahora, yo te pregunto, ¿no has pensado que la Santa Muerte no tiene nada que ver con el vudú? Porque no son la misma religión. Entiendo que en algunos casos arma muñecos, pero no es vudú. Así que eso quizá no te quedó claro. El culto de la Santa Muerte es distinto del vudú haitiano. Pero bueno, sigo. Te hicieron un muñeco vudú, como dices tú. Te enviaron a tu casa el muñeco vudú y la bruja te pidió que le hables al oído al muñeco vudú. Al muñeco vudú le ha puesto una prenda, tú le has puesto una prenda de tu ex. Entonces, sigue sin ocurrir nada. Es que vos no estás leyendo con claridad tu presente. Y tu presente es que esa relación terminó. Si tú consultabas conmigo mes y medio atrás, yo mismo te lo iba a decir. Ahora, comprendo que vos quieras insistir. Es bastante humano, es bastante lógico. Pero ya después de hacer estas dos series de trabajo, me parece que vos tenés que darte cuenta que el universo te está diciendo, basta, este hombre no es para ti, esta no es tu relación. Por eso digo que no estás entendiendo. Y estás pensando que quizá habría que buscar a otra persona, intentarlo de nuevo. Y es simplemente va a ser más de lo mismo. Ahora tú me dices, Rodrigo, después de que yo te explico todo esto, me dices, Rodrigo, pero él va a volver. Es que eso es lo que no estás entendiendo. Yo te explico todo esto y tú me sigues preguntando al final, él va a volver. Este hombre no te ama, este hombre no vuelve más. ¿Quedó claro ahora? ¿Quedó claro? Porque digo que no estás comprendiendo.